Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de este programa a las 8.45, hoy lunes 7 de septiembre, una jornada histórica que no termina de dar noticias, no se termina el conteo de votos, vamos a hablar de esto con nuestros invitados, me acompaña esta noche Paola Hurtado y le damos la bienvenida a Dina Fernández, directora del diario digital soy 502 y también a Jorge Andrino, profesor universitario y analista político, vamos a hablar sobre este conteo de votos como ya lo hacíamos fuera de cámara y Paola arranca con la primera pregunta. Hablamos de ese conteo porque estamos casi por terminar esta jornada y no se sabe con certeza quién va a ir a la segunda vuelta, hay resultados oficiales pero son preliminares y sabemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene problema para contabilizar poco menos de 400 mesas electorales para decirnos en esa disputa tan reñida quién pasa a competir con Jimmy Morales. Cuando ustedes ven estos resultados específicamente entre la UNE y FCN Nación que casi llegan al 20% pero se disputan a veces 0.8, 0.9, un punto, ¿cómo se lo explican? ¿Cómo Manuel Valdizón que empezó el año con más del 40% de intención de voto ahora está intentando rascar un 20% con Sandra Torres que se mantuvo en el tercer lugar principalmente? Dina, comencemos contigo, ¿cómo lo ves desde tu cobertura periodística y desde toda la gente con la que hablas? Bueno, yo creo que al final la gente despertó y se manifestó ante una situación que uno decía es insostenible que el país siga así, que sepamos que haya tanta corrupción y la gente lo acepte y diga que así es. Yo creo que es una manifestación clara de decir hasta aquí ya no y la gente lo manifestó en la calle y después de haberlo manifestado en la calle lo manifestó en las urnas también. Ahora, si era algo que yo al menos me esperaba, de ninguna manera. Yo quiero aprovechar esto que dice Dina justamente y quiero aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene ella día a día en conocer esa conversación que se desarrolla a través de las redes sociales, que es la conversación que refleja la conversación del país también. Ese sentimiento y esa comparación que la gente empezó a hacer entre Manuel Paldizón y Otto Pérez Molina crece en agosto. ¿Crees que sea una de las causas para interpretar y entender esa caída tan estrepitosa que él tuvo? Yo creo que algo de lo que, parte de lo que detonó esto fue no te toca. De verdad, yo creo que la gente se lo apropió, le cayó mal que le dijeran le toca, o sea, que era un poco como así se impone, así es y aguántense. Y la gente contestó no te toca y si ustedes se recuerdan, le contestó no te toca a todos. Yo eso lo vi muy fuerte desde el principio y si ustedes se recuerdan también, que fue, hay varias cosas que detonaron esto, pero ¿se acuerdan del seminarista que es el que sacó el cartel en la asamblea del PP? Parte de lo que decía era PP igual, un igual líder, creo yo. Entonces, eso creo yo que caló, que caló en la conciencia de los guatemaltecos. Señor Todanino, ¿cómo ven la disputa entre Torres y Valdizón? Bueno, me parece que es algo que no se tenía precisamente en el contexto político de este momento. Se pensaba, de acuerdo a la respuesta de las últimas encuestas, que era el partido de Manuel Valdizón, el que iba a estar quizá en una primera, punteando en las elecciones, y luego una disputa en una segunda vuelta con otros partidos. Sin embargo, esto ha presentado un escenario novedoso, diferente, y diferente a los últimos años, que hemos tenido elecciones también, porque presenta un margen muy corto para poder determinar quién va a esa segunda vuelta. Y esto hoy más que nunca es importante en virtud de todos los eventos que están pasando en las elecciones, la quema de urnas, las posibles impugnaciones de votos. Hoy más que nunca el tribunal y las juntas receptoras de votos tienen que dar al final todos sus resultados. Jorge Valío, ¿cómo interpreta ese mensaje que ha dado Sandra Torres hoy al final de la tarde, cuando dice, soy yo la persona que pasa a segunda vuelta? Hay un 2% aún pendiente de contar, pero ella habla con claridad y certeza, es lo que refleja en esa conferencia de prensa, para decir, esto se disputa entre Jimmy Morales y Sandra Torres, y deja completamente fuera de la escena electoral a Manuel Valdizón. Bueno, me parece que es una estrategia política de ella en este momento, cuando hay pareciera una intencionalidad de que efectivamente la segunda vuelta electoral será el partido de la UNE la que acompañe a Jimmy Morales. Sin embargo, creo que aún hace falta que esas mesas terminen de contarse. No hubo tampoco un pronunciamiento hasta el día de mañana de parte de Manuel Valdizón, y eso coayuva. Había un silencio de parte de los dos partidos políticos, y en medio de todo el Tribunal Supremo Electoral le está pidiendo paciencia, está pidiendo que esperemos en los últimos resultados, pero es una jugada política para ponerse en el imaginario de los votantes, en el imaginario de posibles alianzas electorales, como lo dijo hoy, y bueno, adelantó un poco la movida. Adelantó el riesgo porque si se revierte la tendencia, ella sería el tercer lugar, queda fuera y tendría que reconocer doble derrota. Hablemos del ganador que va a esta primera vuelta, Jimmy Morales. Con Dina estábamos ayer en el centro de cómputo cuando él arribó, y no podíamos darle crédito a la cantidad de periodistas que se le dejaron ir encima, tratando de buscar su declaración. Y hoy ya ha dado varias entrevistas. Hay dos frases que a mí me llaman la atención, que tal vez podemos discutir brevemente. Cuando él nos dice ayer que él no hizo, no es que haya hecho bien las cosas, es que Valdizón hizo todo muy mal. Y hoy dice que si líder y UNE pasan la segunda vuelta, seguro le ganan. No sé si es demasiada candidez o una muy fina estrategia para hacerse parecer como un perdedor y conseguir lo contrario. ¿Cómo lo ves, Dina? ¿Cómo está comunicándose a él? Yo creo que él sí tiene experiencia comunicándose con su audiencia, y yo creo que para él sí es bueno sacar, por ejemplo, ayer de las primeras cosas que dijo también fue yo no soy capaz, yo no soy la persona más capaz, pero lo que Guatemala necesita es recuperar confianza en sí misma. Y es así antes de que me digan, digo, porque él ya sabe que ese es el cuestionamiento constante de las personas hacia él. Entonces él lo enfrenta primero y dice, miren, sí, yo no soy la persona más capaz, pero aquí estoy, voy a poner mi mejor esfuerzo. Y entonces la gente dice, bueno, lo ve con empatía, y la gente que votó por él también lo sabe. O sea, la gente que votó por él porque es el personaje ajeno. Y después yo creo que genuinamente debe estar preocupado. Yo ayer le veía en el que esto... ¿Por qué vaga puede ganar? Sí, porque ayer igual en la tarima, donde nosotros estuvimos en la tarima, donde él celebró con la gente en la casa del partido, ya de madrugada, y él ahí les dijo, nosotros estábamos por la presidencia en el 2019, pero aquí estamos. Y le digo, yo me siento contento de estar con ustedes, pero también me siento preocupado porque todos los problemas de Guatemala ahora recaen sobre mí. Yo creo que genuinamente él debe estar preocupado. Yo estaría preocupada. Retomemos esas palabras, Dina, y quiero que nos comentes qué piensas sobre esa votación. Pareciera que el voto de castigo no se va a la segunda vuelta, sino se celebra y se aplica ese castigo del votante desde la primera ronda. Yo creería que... Yo comparto la opinión. Es un voto de... Y él lo sabe. Es un voto de castigo lo que él recibió. Yo creo que eventualmente lo que las personas están pensando en ese proceso de comunicación es que efectivamente quien está ahora en ese proceso de primera vuelta es alguien que no tiene esa experiencia política, pero así pareciera que las personas quieren a alguien que no tenga esa experiencia. Y creo que lo está explotando. Y el voto de castigo creo que inicialmente platicaban ustedes, Cundina, sobre este tema. Creo que la alianza que hizo, la alianza perversa que hizo el Partido Patriota con el partido de Manuel Valdizón desde la elección del organismo judicial y de las cortes de apelaciones el año pasado, desde ahí se denotó. Por eso sí es un voto de castigo ahora, porque se le ha hecho el imaginario de una alianza que tal vez no está definida ni está clara, pero que sí en actos y en acciones de legislativo se pudo ver los mismos discursos. Pero yo creería que hay que dividir, tal vez hay dentro del universo de votantes, tal vez hay algunos que sí iban a trasladar ese voto de castigo a la segunda vuelta y hay otros, tal vez diría yo, más urbanos que no lo van a hacer. Y en esa segunda vuelta, Jimmy Morales contra Torres o contra Valdizón, ¿es verdad que la gente sabe que él no tiene la preparación, la garra política para navegar en una contienda como esta? Pero va a llegar un momento en que se lo van a empezar a exigir. Y hay un momento en el que él va a tener que hacer una estrategia de defensa o de ataque, dependiendo cómo decida él, para el competidor, que le va a atacar. Más que en eso, ¿quiénes son los que lo rodean para empañar ese aura de impoluto, de que no está manchado de ningún partido político? Y va a verse seguramente cualquier vinculación. ¿Cómo visualiza usted esta segunda campaña de lo que se viene? Bueno, me parece que en el mes y medio que nos queda de aquí al 25 de octubre, difícilmente él va a alcanzar a tener esa preparación o inclusive una composición de un equipo tan fortalecido como tal vez se esperaría en la población. Yo creo que él apuesta por seguir con esa imagen de Bonachón, una imagen de no político y de hacer una abertura, una convocatoria. El Álvaro, de hecho, lo dijo hoy en la conferencia de prensa que iba a estar dispuesto a escuchar y a recibir propuestas. Ese creo que va a tomar su estrategia. Sin embargo, yo creo que esperaríamos que debiera ser un debate serio, un debate más profundo. A mí no me han gustado los debates con tantos candidatos porque las personas tienen un minuto para poder responder preguntas y exponer sus planes. Quizá ahora tendremos oportunidad de ver de verdad dos candidatos que tengan nivel de grado de profundidad y que puedan responder al electorado y tener una mejor decisión. Jorge Mario, ¿eso quiere decir que prevé usted que deje esa imagen de Bonanchón, de bueno, de ingenuo en la política y salte realmente a jugar un rol donde se muestre más capaz, que no es una broma? Yo creo que lo que va a tratar de posicionarse él es como seguir siendo ese espacio no político del antisistema, pero al mismo tiempo va a generar, digamos, sus capacidades, las que tenga. Ya los de hecho lo ha dicho, que tiene unas especializaciones, que ha estudiado algún doctorado. Seguridad, dijo hoy. Dijo hoy que tenía una de sus especialidades, era de seguridad. No sé hasta dónde lo va a explotar, pero hoy por hoy una campaña no muy grande, no digamos austera, pero sí menor a los demás candidatos y expresiones quizá de no los políticos tradicionales le han valido hoy llegar a ser el primer lugar. ¿Y cómo ves a Sandra Torres en campaña para segunda vuelta? Yo la miro aguerrida. Ya fue aguerrida en su primera etapa contra Manuel Valdizón y creo que va a ser, aparte es un poco su personalidad también, yo creo que ella va a tratar de explotar su experiencia, eso es lo que ella ha hecho y decir lo que ha hecho que Guatemala no es un chiste, que no se improvisa y que se necesita gente y equipo y conocimiento. Pero lo que yo quería decir es que tal vez vamos a ver campaña, porque no vimos campaña en estos meses. Y ahora que está más diluido el escenario, pues se puede ver como dice Jorge y tú esa competencia. Pero estoy tentada de preguntar y hacer un ejercicio con ustedes que lo observa desde fuera, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno sobre el otro? De Jimmy sobre Sandra, por ejemplo, y viceversa. La fortaleza de Jimmy sobre Sandra, creo yo, es su simpatía. O sea, ahí es una... La luz y la sombra, si quieres, porque Jimmy es una persona, o sea, él es simpático, creo que es carismático, la gente lo quiere, o sea, naturalmente. Y doña Sandra Torres es una señora con una personalidad muy fuerte que ha hecho un gran esfuerzo, creo yo, a lo largo de esta campaña por suavizar su imagen, por mostrarse más afable, más cercana, pero es algo que a él le cuesta y que la gente no se termina... Y que en la ronda no le sirve de mucho. Sí. Yo creo que efectivamente coincido con Dina, creo que una de las cualidades más importantes de Jimmy es efectivamente tener una empatía hacia sus electores y no creo que eso vaya a cambiar. Creo que los electores no están viendo hoy por hoy si el plan de trabajo está desarrollado, si la persona es quizá la más idónea. Hoy por hoy están viéndolo a él como el candidato contrario a los políticos tradicionales y creo que esa es una gran ventaja para él y una desventaja muy grande para la candidata de la UNE. A pesar de su experiencia, a pesar de que lo pueda llegar a decir que tiene muchos equipos de trabajo y un plan muy desarrollado, eso no es lo que la gente hoy por hoy está escuchando. Si lo hubiera escuchado, hubiera ganado en primera instancia a Doña Santa. Pero ese debate que no se dio y que podría propiciarse ahora, un debate directo, Jimmy Morales contra Sandra Torres. Es que eso es fundamental. Aquí le va bien, aquí le va mal. Yo creo que ahí va a tener mucho que decir Doña Sandra por esa experiencia. Ahí está la fortaleza de ella. Ahí está la fortaleza, seguro. Depende, porque si la gente no quiere eso, sino que quiere el inexperto que mejor aprenda en el camino, puede sacarle partido. La clave creo yo para Jimmy Morales es que no cometa errores graves o terribles durante los debates, que pueda hacer un debate que permita discusión de ciertos temas, no profundidad como lo ha estado haciendo, que da respuestas someras, pero si comete errores muy graves como eventualmente se podría tener de alguien que no tiene esa experiencia, quizá eso sí le puede hacer media. Y que al final tal vez la gente, tiene usted razón, que la gente lo que quiere oír es esa profesión de honestidad y de que yo soy diferente a ellos. Preferible, en conclusión, escuchar, no lo sé hacer, voy a aprender en el camino, que escuchar lo sé hacer, tengo el equipo y tengo el partido para tomar las riendas de este país. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales quienes nos acompañan desde su casa. Juan Carlos Sandoval, en la pantalla para leer sus mensajes. Gracias, buenas noches. Vámonos a las redes. César Ponce nos dice, recuerden que el presidente es el representante del Ejecutivo, todo dependerá del equipo de trabajo que tenga. Edgar, esa señora Sandra Torres, que cree que ya no se nos olvidó lo que hizo cuando gobernó la UNE, está perdida. El señor Polanco nos plantea, más que castigo, es una muestra de que no son ellos los que deciden y eso hay que ratificarlo en la segunda vuelta. ¿Por qué el TSS demora tanto para dar información total? Allí hay algo escondido. ¿Por qué no había pasado antes que tardaran tanto? Bueno, sí había pasado, regularmente pasa. Que ese margen, lo que pasa es que no le poníamos tanta atención. Ya estaba todo resuelto. Claro que iba a decir, la verdad, todos los votos de Valdisón contra ella, más los de Jimmy no creo que tenga oportunidad y Aurora creo que afirmar que será presidenta cuando le ha costado llegar a segunda vuelta esa arrogancia pura y eso se paga, es lo que plantea Aurora. Hasta aquí con las lecturas de los mensajes más importantes. Vamos a la pausa, seguimos con el análisis, estamos a las 8.45. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!